El viernes 2 de marzo, Severino Méndez Encarnación, mejor conocido como Martín, resultó muerto de un disparo luego de que dos delincuentes lo interceptaran para atracarlo mientras ofrecía sus servicios de motoconcho. Familiares relataron los detalles del hecho. Vino y se le subió arriba en el motor y le dijo, este es un atraco, dame la llave y la llave del motor. Entonces él se la pasó. Cuando él se la pasó, parece que salió otro, se montó también y Guillermo no quiso defenderse con su motor. Y ahí fue que le dispararon. Todos le llevaron hasta el dinero que tenía porque ese día iba a hacer un pago de 10 mil pesos. No se sabe si fue los policías que lo cogieron o si fue los atracadores. Incluso fue que dijeron que nada más tenía dos y medio. Y cuando fueron a buscar la cartera allá que le entregaron, no tenía ni dos y medio ni nada. Afirmaron que Méndez Encarnación era un hombre honesto y trabajador, por lo que exigen a la Policía Nacional que ofrezca los detalles de la investigación y la revisión de las cámaras de seguridad de la zona donde cayó abatido, las cuales aseguran están en funcionamiento. Dicen en el lugar que no hay cámaras, que había cámaras pero que está dañadas. Y eso no es cierto. Porque queremos justicia, justicia, revisión de cámaras, porque esa muerte no puede quedar impugna. Y vamos a quemar goma y vamos a hacer hasta lo imposible para que ese caso se esclareca. Porque si el de Emily Peguero se esclareció, ¿por qué este no se puede? El oxiso deja en la orfandad a una niña de siete años. Carla Polonio, Uno Más Uno.